Claro, para una... Estamos de los genios. Sí, y una nota hermosísima, por el talento de los artistas, pero además por el tema, porque la cartelera se va a renovar la próxima semana con una obra que habla de un diagnóstico, pero también de una manera de abordar ese diagnóstico. Venimos hablando mucho, y hace falta seguramente sumar más a propósito del Alzheimer. En este caso, una persona joven, un diagnóstico temprano, pero fundamentalmente cuando decimos que sufren aquellos que tienen Alzheimer, pero también sus entornos, esta obra habla del amor, y de cómo se reacciona, y de cómo se aborda cuando aparece una instancia de esta naturaleza. Es una obra llena de afecto. Así que acá está, este encuentro de May Martorelli con la protagonista, Jimena Cardi, en un registro totalmente diferente, que llega al teatro, dirigida y además producida por Nico Vázquez. No sé si les suena, ¿no? Acá están. A ver. Tenemos una historia de amor hermosa, están extraordinarios ellos realmente, estoy muy orgulloso, y me siento muy orgulloso de haber tenido la posibilidad de dirigirla a Jime, a Andrés, en su primer protagónico en teatro comercial, y esta pieza que es realmente extraordinaria. A nosotros nos pasa que terminamos cada pasada y siempre terminamos muy emocionados. Una obra que pasa por muchos lugares, te atraviesa no solo desde la música, sino también desde la puesta en escena, con las luces, con la escenografía, con distintos momentos de la vida, que creo que a todos de alguna manera los termina tocando, te atraviesa. Cuando empezás a contar en tus vínculos más cercanos o no tan cercanos de qué trata la obra, todos tienen, o la mayoría, algún familiar, o vivieron alguna experiencia cercana con este tipo de enfermedad, y creo que es interesante tocarla, obviamente con el mayor respeto y estudios posibles. Y siempre y cuando vos vas a ver una pieza artística donde podés sentirte identificado con algo, creo que eso es un punto ganado, ¿no? Donde alguien pueda sentirse identificado con eso que ve. A mí se me ocurrió que arranque la obra con un poema, que es un poquito de Neruda, y un poquito de Borges, y unas palabritas mías, entonces hay un pedacito de cada cosa. Y yo voy a grabar en voz en off Jimé, que es la que interpreta el personaje de Juana. Y el otro día cuando veníamos para acá me dice, che amor, estaba pensando, me dice Jimé, y si no lo grabo yo en off, y le decís a Graciela Borges, y se me puso la piel de gallina, literal, venía hablando con Graciela en estos días, como es ella tan hermosa que estoy acá, que así, que el campo, que no sé qué, me acaban de pedir algo, pero para vos sí, querido, porque te amo a vos, la amo a Jimé, quiero hacerlo, y no quiero aparecer en ningún lado. Lo hago de amor, bueno, pero yo quiero pagarte, no sé qué, por favor, ningún pago. ¿Sabes qué vamos a hacer? Vamos a ayudar a alguien. Así que también hicimos una donación. Estoy muy feliz. Viste cuando se arma esa cadena de favores, así que lo tomo como algo muy, muy hermoso, como una bendición. Le saco cualquier tipo de compromiso, no tiene nada que ver con la obra, simplemente ese poema para abrir y darle, digamos, la bienvenida a la gente. Pero, Graciela Borges.